¿Qué es una noticia que viene desde los Estados Unidos? Petro recibió a través de Twitter, Twitter, recuerden ustedes la compañía que fue adquirida por Elon Musk y Elon Musk está diciendo la verdad y se está diciendo que a través de Twitter Petro recibió apoyo para su campaña electoral a través de Twitter. Doctor Fernando, en las últimas horas se conoció el archivo desclasificado que es parte de la nueva tarea que ha empezado el CEO de la red social Twitter, Elon Musk y que viene divulgando un conocido periodista estadounidense, Matthew Daidi, editor de Subtac. Pues resulta que lo que ha puesto en conocimiento es un hilo de Twitter, donde publicó el día de ayer unos documentos que prueban una injerencia indebida, por supuesto, desde Rusia en el debate político colombiano. Los archivos demuestran las tendencias, las cuentas que ayudaron a los electores y a los ciudadanos a pensar en Gustavo Petro. Utilizaron, por supuesto, una infinidad de cuentas falsas, cuentas fake, que conocemos en las redes sociales como bots, de robot. Utilizaron hashtags para poder posicionar la marca de Gustavo Petro, como por ejemplo, numeral Pacto Histórico, numeral Petro Presidente 2022 y Petro Presidente de Colombia 2022. Por supuesto, la red social Twitter detectó que era inusual el comportamiento de los bots en 2021 durante un monitoreo de rutina con un foco especial en Venezuela. Oiga muy bien esto Venezuela, Cuba y Colombia. Pero, por supuesto, también llegó información de cómo había ataques masivos desde la red social y había propaganda desde la red social venida desde Rusia también. Claro, hay que sumarle Venezuela y Cuba, donde también llegaron ataques. De hecho, recuerda usted, siempre se habló de las famosas bodegas de Petro, las Petro bodegas, y lo tomaban como un chiste, como si fuera una mentira, como si no existiera, cuando resulta que sí era verdad, existían las tales bodegas. Y hoy Elon Musk nos revela que sí existieron con documentos en la mano. Ahí están los desclasificados de Twitter, que pondremos en nuestras redes sociales, por supuesto, para que ustedes vean lo que ha descubierto Elon Musk y lo que ha publicado Matt Taiby, que es el periodista norteamericano que lo acaba de dar a conocer al mundo. ¿Cómo se escribe el nombre del periodista para que la gente que no...? Claro, se escribe su cuenta de Twitter, y ya mismo se lo voy a poner acá en nuestra conversación de chats para que ustedes puedan ingresar. Es más, en este instante, mientras les estoy hablando, estoy aquí copiando el link para que todos lo tengan, pero se escribe el nombre del periodista, que usted me lo pregunta, doctor Fernando, para quien lo quiera buscar, se escribe M-A-T-T, espacio T-A-I-P-B-I, Matt Taiby, Matt Taiby. Bueno, queridos amigos, ya lo saben ustedes. Fundamental es esta, la probada participación de Rusia en las pasadas elecciones, apoyando a Gustavo Petro. Espera, o nos espera, una cascada de alzas en el año 2023. Ya el principal actor de este cese bilateral, el ELN, dijo que no le servía, que esto tiene que ser elemento de discusión en la mesa de conversaciones que tiene con el gobierno nacional. No acepta el cese bilateral al fuego, el ELN. Vamos con los deportes. Falcao quiere terminar su carrera deportiva en millonarios. En Colombia se beneficia la industria con los impuestos a la ropa y al calzado, impuestos altísimos del 40 y el 35 por ciento, para proteger la industria nacional. Hemos vuelto al proteccionismo de hace 40 o 50 años. Eso es lo que está haciendo Gustavo Petro como gran novedad, un regreso en la historia. Eso favorece a la industria nacional o la hace menos competitiva, menos capaz, menos dispuesta para la competencia. Hay protestas por el alza en el ACPM. Lo están anunciando representantes del gremio de los camioneros. Les habían prometido que en este semestre no habría aumento de precios en el ACPM, que es lo con lo que se mueven los camiones. Ya les incumplieron. Estamos comenzando estos días de enero y ya les incumplieron a los camioneros. ¿Habrá protestas? Es la pregunta que nos hacemos. Los puentes de la frontera con Venezuela. ¿Qué está pasando con esos puentes? ¿Al fin están abiertos o están cerrados? ¿Qué es lo que sucede? ¿Cómo pueden pasar los camiones, los carros, todos los vehículos desde Venezuela hacia Colombia? De Colombia a Venezuela la pregunta es obvia. ¿Quién quiere ir? ¿Quién quiere ir? ¿Y para qué? Es la gran pregunta. En Colombia sigue vigente el las restricciones al parrillero hombre en la bicicleta. Noticias del mundo. Noticias de Colombia. Y les repetimos la noticia con que hablamos de la que haremos mérito en al oído en este espacio. Rusia apoyó la campaña de Gustavo Petro para la presidencia de la República. Las pruebas las dan desde los Estados Unidos. Declaraciones de Elon Musk. Señores, ¿esto cómo es? ¿Esto cómo es? ¿O esto cómo fue? El señor Gustavo Petro tendrá explicaciones. En todo caso, Rusia apoyó su campaña en la prueba que tenemos en el momento. Ayer escuchábamos al ministro de la Defensa hablar en distintos medios de comunicación sobre lo que pasó con los aviones de combate que iba a comprar el gobierno Petro. Y decía el ministro con toda tranquilidad que el COMPES se había vencido, que ya no tenía vigencia y que no había manera de poder comprar los aviones. Pues me parece muy bien que lo hubiera hecho y que salga alguien que conoce perfectamente del manejo de los asuntos administrativos en la presidencia. Salió Víctor Muñoz, que fue director del Departamento Administrativo de Presidencia, a aclarar que el COMPES, donde está el dinero para comprar los aviones, no se venció ni mucho menos caducó. Que lo que ocurrió es que la vigencia, por supuesto, pasó. Y que lo único que había que hacer era adicionarle una vigencia más para que pudiera comprarse los aviones. Nuevamente le mienten al país desde el gobierno de Gustavo Petro. Escuchemos qué fue lo que dijo el señor Víctor Muñoz en las declaraciones a una emisora de radio en Colombia. Efectivamente se hizo un COMPES, que es el COMPES 4078. Esto es un COMPES a 10 años y esa es como la primera claridad. Ayer escuchaba que el ministro hablaba que el COMPES se venció. No, los COMPES no se vencen. La vigencia del COMPES es de 10 años. Este COMPES incluye compras no solo de aviones, sino que incluye otras compras que son de importancia estratégica en temas de defensa, como defensa antiaérea. ¿Qué es importante mencionar? Efectivamente los recursos que se tenían destinados para el 2022, al no ser ejecutados en esta vigencia, pues deben ser reprogramados. Y para eso se necesita citar algo que se llama el CONFIS, que es un organismo adscrito al Ministerio de Hacienda y en el CONFIS podrían hacer esa reprogramación presupuestal respetando el espacio fiscal, respetando la programación de vigencias futuras y si existe voluntad política eso es algo que se podría realizar en términos de ellos. Aquí falta parte de la historia, doctor Fernando, que no le contaron a Colombia qué fue lo que realmente pasó. Porque si es un tema de dar una ampliación al término, lo pueden hacer. Pero el gobierno Petro ha vendido la idea de que eso no es posible. Y por eso traigo esta grabación tan importante de Víctor Muñoz. Que sí? Que sí? ... ... ... ...